De morro a mi no me gusto estudiar la Jai Prefere andar con cholos para trabajar Mi primo Drauzzi me enseño el camino y la La Tora y mi Santita me empezó a ayudar Si algo aprendes que en esta vida nunca hay Confiar de tu sombra pues te puede ir mal Hay gente que te finge siempre apreciar Pero por la espalda te quieren desgraciar De morro siempre fui una verga pa' pensar En los negocios eso nunca me ha ido mal Ya tres veces me han intentado a mi quebrar Pero se las pelaron porque aquí hay más Vemos que palabras en hechos han de estar No le tengo yo miedo, el miedo en mi no está En califas moviendo de la verde iba Aquí seguimos siempre al tiro pa' jalar De morro como el PD me conocían Pero perico pa' enemigos ya sabrán Quien se mete no le jueguen les va mal Que pagan con su vida y ahí va su final De morro me gustó ser el patrón Como un rey me la paso al millón En carros un BM me doy el rol Allá por Utah, Cali, Vegas Saludos pa'l tigre, el kilo y el cristo De parte del viejón Uno puro y uno horacho Con botas cuadras bien vestido voy Bien presente a todos lados que voy Con la gente en Jalisco ando al millón Firme estoy con los firmes como no La morra que me gusta me quedó No hace falta enseñarles hoy cabrón Lo que quiero lo tengo en segundos No necesito levantar polvo Pa' mis hijos estoy al tiro yo Lo que ocupen saber para eso estoy Bendecido con mi santita donde voy Me ha fallado y no le fallo así es esto Soy el PD únicamente pa' mi familia Y perico pa' los que me quieren conocer Aquí traigo una corta por si se preguntan El dedo en el gatillo lista pa' comer Música 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 Sangre de balan cuando andamos todos frescos Me dicen el pongo me gusta y andar parejo Rumbo y palacio bien contento yo me encuentro Pa' ver a mis compas me respaldan hasta el cuero Oh, el respaldo Música Me gusta de andar alegre y queso en el lavanda Que toquen a diez muchacho alegre a mi me encanta Con traguitos de tequila el don Julio marca Le mando mensaje al compaoso que se venga A la prueba Voy llegando a mi destino el mapa me marca Saludos a mis compadres saquen las caguamas Prendo yo las bocinas que te tomen alta Si las monedas llegan y las rolas suenan Ay, qué triste Música Yo soy muy alentado Jugando con hombres me gusta la gente Por ahí el pongo me dice No hace falta decir yo soy el mentado Mis efes como los quiero los cargo en la mente Mis carnales son de planta, los amo y se siente Mi compadre lo soy el listo para el ambiente No se rajen mi gente que todo va a estar bien Que sigan al cien Cuídese mi gente no me vayan a extrañar De regreso yo pa'l cielo y los voy a cuidar No se preocupen yo los miro desde acá Muchas gracias por todo lo que han hecho y la verdad Ya se agradece Yo soy muy alentado Jugando con hombres me gusta la gente Por ahí el pongo me dice No hace falta decir yo soy el mentado No hace falta decir yo soy el mentado Bueno, ahí lo que está corridazo se llama Vida Peligrosa Con función de su servidor Arsenal Efectivo Fishing Your Voice Legado 7 Omar Ruiz Algo así Excelente como Javi Aquí me encuentro en el solecito Sentado fumándome un gallito Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquilito Muchas memorias mexicanas Por la costa cierrando de París Mesa reservada con tu canas Con todas unas damas Las bebidas de la finitera Tenas de villas de lo que era Se marca el trabajo no me rato Sea cuando sea Y a la orden Me escopa el desorden Preferir la vida peligrosa En vez de joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré sententos Acérquete a mi último deseo Y en ocasión de escuela y de calle Vente avanzar es mi detalle Aprende a esas cosas que me cuida A mi y a mi gente Todo lo que sube también baja Es mejor no meterte con calma Si me han apoyado no lo olvido Los traigo en la mente Aquí me encuentro en la mente Aquí me encuentro en el solecito Sentado fumando en el caído Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquilito Aquí a la orden Les escopa el desorden Preferir la vida peligrosa En vez de joven Ganando dinero O de respeto Seguiré sententos Acérquete a mi último deseo Arriba de los ángeles 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 Muchacho alegre A mi me encanta Arriba de los ángeles Arriba larga y una corta Al silencio Circulando real Toya lo aprizo En un canal De la vida a disfrutar Mujeres hay pa' gozar En rutas levantando polvo Claro que se calma si es del otro Unas armas ya están listas pa' tirar No se vayan a asustar Pero la vida da muchas vueltas En Quijuana pueden darse cuenta En el control están esperando Varias plebitas siempre a su lado Botellitas el sospeiro está brindando El muchacho se da lujos porque el trabajo está dando No me la tiro de pelas, puedo mucho Eso ya está comprobado Y se va hasta California, vieja Pa' mi gente los hambre En el muchacho canto con los peves Calando las armas se divierte Todo salió bien Ahora hay puro Benjamín No me gusta presumir Radicando en Mazatlán seguido En el mal y con por el cabito También a rutear Pues nos miran a pasar Como en Antropa Pistia Pero la vida da muchas vueltas En Quijuana pueden darse cuenta En el control están esperando Varias plebitas siempre a su lado Primo que lo digo Nunca me has fallado Cuatro por cuatro le dicen Nunca te me has ratado Como tan y mal la gente me conoce Botellas voy destapando Hasta la sangre, viejo Muchas gracias, Gustavo La humilde del ser pequeño Siempre lo he identificado Nunca beso me los ve Después que agarro mi acosado Si eres caño lo demuestras Con los pechos y no hablando El que trabaja se supera Y el que no se queda abajo Recorrí muchos caminos Traía los pies revolcados Ahora por azul arroja Ya no me miran descalzo Amistades siempre sobran Cuando te miran el beso Soy turma de muchas bocas Pueblito llamo romper viejo Y así suena Yo sí, cabrón Decídelo Todos que me perdí bien Pero no mejor que yo Te menciono Te menciono tantas cosas Sigo si goceando en el pueblito Pero traigo fuerte fino Yo sí, cabrón Y así suena Coro en el túnel No me hayan descalzo Y así suena Luz Ánimo Música Me he esforzado bastante, no más veo pa' delante De muy joven la rolaba sin un peso en mi paque Ahora la vida ha cambiado y me ha salido muy bien Con buenas amistades así es como llegué Fui un hombre ambicioso y así empecé a crecer Soy gente, respeto y cumplo mis promesas Hay que parar las envidias y luchar pa' la riqueza Ahora muy contento y me relajo muy bien Y a su hora de enfiestar me merecido ha de ser Me la rola en las laranjas y pendientes me han de ver Me verá roleteando en un macerati blanco Cuando es hora de trabajo en la RAM me ven llegando Vídeos polarizados para andar en espistado Con una nueva a mi lado que nunca me deja abajo Y si tienen una duda al cora me han apodado ¡Ele va con Bacona! De Nayarit el estado donde el hombre fue criado Batallando y batallando pa' llegar donde he llegado La vida me ha cambiado y así la se ve muy bien Humilde y sereno así me mantendré Disfruto de la vida así siempre ha de ser Soy persona responsable y cuido mi familia En las buenas y en las malas mi mujer me da alegría Ahora junto con mi hija la cuido día a día El dinero en la vida no se compara con familia Siempre le damos la mano a la gente que me estima Me verá roleteando en un macerati blanco Cuando es hora de trabajo en la RAM me ven llegando Vídeos polarizados para andar en espistado Disfruto de la vida sin pendientes ni fracasos Por si tienen una duda al cora me han apodado La verdad es que nos Argentina ya sabía Fuente de la vida ni hombre El dinero en las malas miちらos ¿Laupbeat en las malas mihiralas? vulnerante Por si tenemos... Subtitulado Causas Skinni K Y ando con la maña, siempre arriba en la montaña Y así seguirán mis hazañas, hasta la guerra nunca falla Con un buen bucanas me pegó una pilateada Estrampado voy pa' la playa, y a una dama le pego una bailada Algo de la lavada, un buen viaje entre semana Buenas libras, buenas pisteadas, buenos ratos con camaradas Y una fiesta privada, con pura caricatura Puro personaje, agarramos las curas La gente se me arrima, que sin que ando jalando Que porque traigo un radio, y los virus polarizados Razers en las montañas, embrechados con la plebada Unos ratos entre camaradas, la música nunca falta Y una fiesta privada, con pura caricatura Puro personaje, y agarramos las curas La gente se me arrima, que sin que ando jalando Que porque traigo un radio, y los virus polarizados Y andamos al millón, con toda la raza de Oklahoma, California, viejo Y andamos, compa Solo deja presentarme, solo pa' que quede claro Mi escuela fue de las calles, donde yo salí graduado Así se vive la vida, en el área de la bahía Nueve, ocho en la calle, en Oclarán de encontrarla Lo verde para quemarlo, lo blanco pa' empaquetarlo El dinero pa' gastarlo, el vuelo pa' disfrutarlo El bebé pa' recordarlo, billonarios pa' cantarlo Genesí pa' destaparlo, la vida hay que disfrutarla Marquela, compa, chino Que retumpe hasta San José, California, también, compa Al billonarios, compa Chedroble supercargado Superesportes mi camarón De cookies es mi cigarro Del dulce color morado Digo que no se ha cambiado Listo para los vergazos Para los que se crean bravos De repente se calmaron Solo vine en este mundo Solo me la he rifado Solo yo he ganado Y solitos se callaron Bendición la de mi madre Orgulloso de su sangre Por ella sale adelante Para que nada le falte Lo verde para quemarlo Lo blanco pa' empaquetarlo El dinero pa' gastarlo El vuelo pa' disfrutarlo El bebé pa' recordarlo Genesí pa' destaparlo Billonarios pa' cantarlo La vida hay que disfrutarla Por un correo, chico, compa Kurtda Que seanst dispositivo La vida hay que disfrutar El Saat Luflo triple L, acompañado de la banda de iniciativa Una fuerza rígida viejo Otro pedo Buenos tratos de los corridazos Son las pacas las que busco pa' multiplicar Hay razones pa' las cuales tengo que champear Pa' adelante donde miro no hay reverso En realidad que se batalla para el puesto donde se quiere estar Con la escuadra empajada pa' el susto aguantar Un suspiro de la vaga pa' el sueño quitar Y unas plebes que sean vagas pero que aguanten la vara Pa' piscar allá en la playa en Miami para descansar Buenos tratos de los corridazos con los gringos La demanda solo sube y no hay necesidad Que chingar de todo el día como tiempo atrás Y pura fuerza rígida viejo Triple L Otro pedo Y ese H-U Records Son las pacas las que busco pa' multiplicar Hay razones pa' las cuales tengo que chingar Pa' adelante donde miro no hay reverso En realidad que se batalla para el puesto donde se quiere estar Quienes rezar por veredas me gusta rutear Se le cita en la hieldera vamos a pasear Unas plebes que sean vagas pero que aguanten la vara Pa' piscar allá en la playa en Miami para descansar Bueno tratos de los huevos con los gringos La demanda solo sube y no hay necesidad De chingarle todo el día como tiempo atrás No hay 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 no Gracias por ver el video 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 Escribo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo 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 seguiré Desvelado Yo 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 Sé que tú me piensas, se te nota en la mirada Pero ya no me importa, baby ya tengo de otras En la cama las vuelvo locas, cuando mis besos las provocan Despacito se quitan, la ropa de esta noche no se olvidan Y luego contando que yo la hice mal Pero saben que soy el mejor que ellas tenían Me siguen marcando y ahora este cuento terminará Y luego contando que yo la hice mal Como clase baja Soy un hombre de respeto Y aquel que me lo ha faltado también ya conoce el miedo Saben bien lo del gobierno que en verdad me sobran huevos He mostrado les quedo Me gusta la adrenalina También me gustan las armas deportivas son mi vida Lo que en verdad no soporto son las lacras y madrinas A eso le doy un topón Y desde que he demostrado cuando rescaté a mi gente Me retaron pues pensaron que no les iba a hacer frente Qué sorpresa se llevó Por mi gente doy la vida si se ofrece, sí señor Y no son mentiras viejón Échale mi compo ¡Ajoy! ¡Y esta guadalajera viejón! No crean que soy abusivo Solo que no soy dejado pero soy muy buen amigo Yo también vengo de abajo y no crean que de eso me olvido Mucho le he chingado yo Y soy de Guadalajara Para cuidar el terreno también traigo gente armada Equipados con cincuenta escuernos y lanzagranadas Siempre listos pa' la acción Y hay veces que me destrampo, me relajo en la cabeza Con los mejores artistas tocando hasta que amanezcan Disfruto de lo mejor Me dicen el doble R, mucho gusto ya me voy ¡Ajoy! Audio jungle 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué es lo que se puede hacer?